Me tocó cocinar, me recuerdo que hice un garro con chuleta, de esto que a todo el mundo le gustó, que yo cocine como para 22, para 22. Para 23, sí. El día de hoy, en la Casa de los Famosos, el público ha observado algunos comportamientos que tuvo Maripili y lo que fue esta Cristina en la fiesta temática. Bueno, para comenzar, Maripili fue la primera en que una vez que entraron a la fiesta, ella se estaba ya sirviendo su comida y se llevó prácticamente comida a guardar al cuarto tierra. Después regresó con su Tupperware y posteriormente se sirvió más comida y después hizo el comentario de, no, me dejaron casi sin comida. Y bueno, pues la gente rápidamente desató la ira, literalmente ahí vemos a Maripili con su Tupperware hasta tope, como puedes ver, y la comida que tiene en su plato. Y a lo que es a Cristina con otro plato, mientras tiene otros dos de los cuales se está comiendo. Y como te menciono, Maripili también se llevó al cuarto tierra, lo que fue un plato de comida para guardarlo, literalmente. Lo que está pasando en la casa. La gente empezó a señalar y mencionan, y no que los millonarios no peleemos por comida, siendo que Maripili ya estaba ahí mientras los demás se estaban acomodando para lo que era la fiesta. Y además de esto, incluso a Chloe le quitaron su silla y se molestó al punto de decir que se la metan por el culo, ya que Maripili la agarró para dársela a Cristina. Maripili me la arrebata y dice, no, 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 aquí va Cristina. ¿Eh? ¿Eh? Ya, se la metan por el culo. Y como puedes ver, incluso lo que es Clovis está en lo que es un sillón de los de la fiesta. Y bueno, pues está molesto con lo que ha pasado al punto de hacer esos comentarios. Y eso que apenas está comenzando, y Maripili mencionándole a ellos que cuando ella cocinó el primer día, ya que nadie se estaba organizando en el tema de la comida y la limpieza, ella lo hizo enseguida y menciona que a todos les encantó su comida. Sin embargo, todos en la gala, cuando vieron el video de cómo le echaba bastante sal y condimentos a la comida, Sofi, Bebechita, Fernando mencionaron, no, la comida de Maripili es incomible. Pero bueno, yo creo que simplemente Maripili no se ha dado cuenta de la realidad en cuanto al tema de su sal y todo lo demás. De mi parte sería todo, nos veremos en un próximo video.